¿A qué taza? No lo dice, pero vamos a seguir a fiesta, eso es importante. ¿Qué quiero yo resaltar, Presidente? Y me gustaría aquí que cada uno de los 14 miembros de esta bancada, que son de Santiago, sin importar colores, me gustaría escuchar qué opina el Presidente en dos visitas que ha hecho a Santiago. Ha ofrecido en obras para Santiago 42 mil millones de pesos en obras para Santiago. Pero, ah, estoy viendo aquí que para el 2022 a Santiago le vamos a aprobar aquí 2.054 millones de pesos. ¿Cómo llegamos a 42 mil? Hubo un genio periodista que dijo, es que es en cuatro años. Yo le dije, ah, pero 2.056 por 4, aunque ya pasó el 2021, da 8 mil. Y algo, ¿cómo llegamos a los 42 mil? Eso yo no lo entiendo. Y como Santiago, a pesar que miembros de mi bancada, que están en la comisión, aprobaron en sentido general el presupuesto, yo no lo puedo aprobar. Pero eso no se queda ahí. ¿Qué está pasando, Presidente, con la comparación de Santiago y este presupuesto? Que en el año 2021, el que está terminando, Santiago tenía 816 millones, más que el que viene para el 2022. Si ustedes fueran de Santiago, o los que son de Santiago, tienen que decirme cómo a sus votantes le van a justificar que van a aprobar un presupuesto más grande que del año pasado, con 816 millones menos. Yo creo que como santiaguero, como santiaguero, no me siento cómodo con este presupuesto. No me siento a gusto con lo que se plantea con la continuidad de los préstamos de 14 mil en este año, 31 mil en este año, 31 mil en este año, sin identificar más lo que aparezca en el camino, más lo que pase con el presupuesto complementario. Y ya yo sé, porque han dicho el área económica de este gobierno, que a pesar de la presión de las redes sociales y que el presidente echó para atrás la reforma tributaria, la reforma va. Y es posible que este regalito que le estamos dando de Navidad al pueblo dominicano en el día de hoy no solamente sea ese 30% de endeudamiento de este presupuesto del 2022 vaya acompañado con la famosa reforma tributaria que tanto se ha hablado. Finalmente, no estoy aquí para resolver el problema del gobierno. Yo decía en el gobierno cuando lo criticaban, pero si es tan malo el presupuesto, dejen lo que pase. Ustedes lo van a pasar y muchos de los que están en mi bancada lo van a apoyar. Ahora, con ese presupuesto que se está aprobando hoy, no es verdad que el presidente Abinader ni el partido de gobierno va a cumplir mínimamente con lo establecido en los últimos ocho años en el plan de educación, en el deterioro del 911, en la inversión, en la construcción, en la inversión que se tiene que hacer en diferentes renglones, que era ya una cultura, una costumbre en cada una de las comunidades apartadas. No solamente es el Distrito Nacional, no solamente es Santiago, sino lo más apartado. Siempre estuvo la mano amiga del presidente Danilo Medina a través de la visita sorpresa. Por eso, presidente, mi voto será crítico, contrario, porque Santiago no se siente bien con tan baja inversión y mucho menos que le quiten 816 de lo que ya tenía en el 2021. Muchísimas gracias.